¡Suscríbete al canal! 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 Sartén bien caliente, aceite de oliva Y vamos a poner Unas hamburguesitas Chicas, del tamaño de nuestros panes Tengo unos panes de Brioche que van a servir Maravillosos Ahí, una Vamos a hacer dos Lo ideal siempre Y el origen de la hamburguesa Era un plato alemán Que se llamaba fricadel Eran unas Albóndigas enormes Que para cocinarlas más rápido Las empezaron a achatar Y ahí empezó el El bife hamburgues Que es el origen de la hamburguesa que conocemos hoy Ahí Dos, vamos a hacer una tercera Empezamos con una albóndiga y luego aplastamos Un poquito para Darle la forma cilíndrica A mí me gustan las hamburguesas altas No me gustan que sean muy finitas Así que si quieren hacerlas más finitas pueden Pero a mí me gustan porque mantienen un poco la humedad Dentro de la preparación Estas hamburguesas las vamos a hacer Vamos a untar el pan con una mayonesa Pero vamos a perfumar esa mayonesa con wasabi Es ese polvo de una raíz oriental verde Que le da picante Pero es un picante tipo el de la mostaza Es un picante nasal No es el picante de la pimienta o del ají Vamos a poner un poquito de mayonesa Un poquito de wasabi Mezclamos ambos Ok Bueno Tenemos la mayonesa lista Vamos a cortar unas rodajas Solo mientras se terminan de cocinar Las hamburguesas Unas rodajas de tomate A la mayonesa de wasabi Le vamos a agregar también un poquito de cibulet picada Ahí Cibulet picada a la mayonesa La mayonesa ya tomó un color verdoso Típico del wasabi Impecable Bueno Damos vuelta Las hamburguesitas Necesito color acá Vamos a darle un poco más de fuego Vamos abriendo el pan Les contaba que son unos panes de brioche Muy tiernitos Muy lindos Ahí Y ahí Vamos a poner Unas hojas De hechuga en el plato Ahí Es donde vamos a apoyar nuestras hamburguesas Vamos ya a ponerle Un poquito de mayonesa de wasabi A cada pan Vamos ya a apoyar Primero rodajas de tomate Sobre eso Mandamos cada una de las hamburguesitas Un poquito de repollo colorado En cada una Si quieren acompañarlas con papas fritas Con papas cuña Papas al horno Papas y batatas siempre Es una muy buena opción Para Unas hamburguesas Sobre todo Hamburguesas de este tipo De frutos de mar O de pescado El lugar del cirí Que obviamente en Argentina No lo van a conseguir Pueden hacerlo con pescado Un pescado que lo cocinan un poquito Al vapor Y luego lo desgranan Ahí estamos Segunda Y la tercera Bueno Aquí les presento las tres hamburguesas de cirí Producto típico del lugar Me despido desde aquí Desde Trancoso Un paraíso en Brasil Al norte En el estado de Bahía Desde donde la verdad Que pasamos unos días maravillosos Acá Lo seguimos esperando En Chef TV Como siempre Hasta la próxima ¡Gracias!